¿Qué papel juega la UGPP en la aprobación del piso mínimo de protección social reglamentado por el decreto 1174 del 2020? ¿Qué hace la UGPP en todo esto? Bueno, recordemos que la UGPP es la unidad de gestión pensional y parafiscal, es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda. La UGPP tiene una facultad de investigación y de fiscalización fundamental en la recolección de aportes al sistema de seguridad social integral. La UGPP fiscaliza que las empresas paguen la seguridad social como debe ser, sobre el salario que tiene que ser. Y además también fiscalizan que las personas que son trabajadores independientes, ¿sí? Sean por contrato de prestación de servicios o no, o sean rentistas de capital, estas personas también aporten al sistema de seguridad social como debe ser, ¿sí? Esta es la función que tiene la UGPP. Frente al piso mínimo de protección social, a pesar de que este piso mínimo no es como tal parte del sistema de seguridad social integral. El sistema social integral es esa parte, es cuando se hacen los aportes a salud, a pensión, a riesgos y a parafiscales, a la caja de compensación familiar, ¿sí? Este es el sistema de seguridad social integral. Este es otro, este es el piso mínimo de protección social, en donde hacemos un pequeño aporte del 15% a los BEPS para que esta persona tenga acceso a los beneficios económicos periódicos, que no es una pensión, ¿sí? Y que de pronto va a tener un seguro, pero que ese seguro no es una pensión tampoco, y que la persona va a tener acceso a la salud, pero no como contributivo, sino como régimen subsidiado, ¿sí? Entonces, a pesar de que no es el sistema de seguridad social integral, a pesar de eso, dentro del decreto 1174 del 2020 se estableció que la UGPP va a empezar a fiscalizar cuando ocurra una de estas tres situaciones que están aquí. Primera situación, cuando un empleador desmejore las condiciones de sus trabajadores para acogerse al piso mínimo de protección social. ¿Qué es eso? Que de pronto el trabajador, el perdón, el empleador, conoce el decreto y le parece interesante y dice, mmm, qué bueno, mire que ya no hay que pagar todo ese montón de plata que uno paga en seguridad social, sino que me están dando la opción de yo pagarle solo el 15% y ya. Ah, pues venga, hagamos una cosa, cambiemos el sistema de turnos de la empresa y entonces que unas personas trabajen unos días y que las otras trabajen otros días o que unas medio tiempo y el otro medio tiempo y entonces así les bajamos los ingresos, van a ser menos del salario mínimo y entonces los podemos afiliar al piso mínimo de protección social y nos ahorramos un montón de dinero. Esa primera situación que les acabé de narrar la va a fiscalizar la UGPP, ¿sí? Y la UGPP la tiene fácil, que la UGPP solamente se dirige al sistema de información que tiene de aportes de esa empresa, de ese empleador, ¿sí? Y verifica que tiene un trabajador con una cédula en donde en un mes ganó un salario mínimo más y que en el otro mes ya se reporta como si la persona ganara menos, ¿sí? Y ya la persona deja de pertenecer al sistema de seguridad social integral y la incluye en ese en este piso mínimo de protección social, ¿sí? En ese momento se prende la lucecita en la UGPP y ahí es donde la UGPP va a empezar a fiscalizar y va a empezar a darse cuenta que lo que se quiso fue, digamos, hacer algunas irregularidades, algunos artificios para poder tomarle provecho de la situación y desmejorar, por supuesto, porque esto es lo que está haciendo, desmejorándole las condiciones a los trabajadores. Entonces la UGPP al ver esa situación lo que va a hacer es, bueno, voy a investigar, yo me di cuenta de esta situación, usted está infringiendo lo que dice el decreto 1174 del 2020, lo voy a sancionar por hacer este tipo de acciones, además me tiene que pagar la seguridad social completa de estos trabajadores y tiene que pagar las multas respectivas y los intereses de mora de cada uno de estos aportes, ¿sí? Entonces va a fiscalizar esa situación y eso tiene una serie de consecuencias costosísimas, onerosísimas, ¿sí? La segunda situación que va a fiscalizar la UGPP es si de pronto un independiente, al ver el piso mínimo de protección social, quiera bajar sus ingresos, hacer algún artificio, alguna maña, alguna cosa, alguna situación para bajar sus ingresos, decir que gana menos de un salario mínimo y acogerse al piso mínimo de protección social. Eso también, a esas personas también las va a fiscalizar la UGPP, va a estar pendiente de esa situación. Y finalmente va a vigilar cuando observe que hayan contratistas que simultáneamente estén en el sistema de seguridad social contributivo de salud, ¿sí? Es decir, que la persona está afiliada al sistema de seguridad social contributivo y que además esté en el piso mínimo de protección social, ¿sí? Cuando haya simultaneidad. Porque es algo que debe quedar claro. Una persona no puede pertenecer al tiempo, al piso mínimo mínimo y al sistema de seguridad social integral. O está en el uno o está en el otro, no puede estar en ambos, ¿sí? ¿Por qué no puede estar en ambos? Porque es que dentro de las obligaciones que tienen las personas que se van a acoger a este piso mínimo, es que tienen que sumar todos sus ingresos y todos sus ingresos tienen que dar inferior a un salario mínimo. Con un solo ingreso que sea superior al salario mínimo, ya esa persona tendrá que sumar todos sus ingresos y tendrá que pertenecer al sistema de seguridad social integral. No puede hacer parte al piso mínimo de protección social. Esto es solo, repito, para las personas que tienen o que devengan en el mes menos de un salario mínimo, ¿listo? Entonces, estas son las situaciones que va a vigilar la UGPP, ¿listo? Ella va a fiscalizar y va a poner la lupa en esas empresas o en esos independientes que quieran sacarle provecho al piso mínimo laboral para, digamos, buscarle como el quiebre a pagar seguridad social, ¿sí? Es importante aclarar que si bien ellos van a investigar esta situación, ellos no tienen, digamos, su responsabilidad de aprobar o no el ingreso de una persona. O sea, la persona sencillamente la ingresamos a piso mínimo de protección social. Si yo la ingreso, yo hago el aporte del 15%, tengo que hacer un registro ante la entidad que se encarga de realizar la administración, que en este momento es Colpensiones, yo hago el ingreso, yo hago el registro y hago el aporte del 15% a los beneficios económicos periódicos y ya, y ahí queda registrado. O sea, no tengo que esperar a que de pronto la UGPP me acepte ese trabajador. Diga, sí, ha aceptado, sí, esta persona entra. No, no debo esperar eso. Solamente haciendo el aporte, listo, ya la persona quedó en el piso mínimo de protección social, ¿sí? No depende de la UGPP aprobarlo. Lo que ocurre es que cuando yo haga eso, esa información le va a llegar a la UGPP, le va a decir, vea, el trabajador tal que trabaja con tal empresa, está ahora como piso mínimo de protección social. Entonces, ahí es donde la UGPP entra a investigar y a mirar si se está pagando bien o no, si realmente es una persona que tiene que estar en el piso mínimo de protección social o no. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!